Tu recuerdo están en mi, en mi habitación sin ti El silencio te dejaste y las rosas del jardín Se marchitan porque tú ya no vienes a hablar de él Y dime tú, no te puedo olvidar, amor A mi lado tú no estás, ya no hay nadie junto a mí Solo espero que te acuerdes de las noches junto a mí Esperando estoy aquí, solo espero que te acuerdes Y dime tú, no te puedo olvidar, amor Está amaneciendo y tú no estás aquí Llobiendo y no es un cuento, es la verdad Sin ti, sin ti, nada ha cambiado Desde que no estás aquí, si el sol te asoma por mi ventana Es porque tu amor, es que necesito de tu amor Y tú lo sabes bien, es que no puedo olvidarte, no Es que necesito de tu amor Tu recuerdo están en mi, en mi habitación sin ti El silencio que dejaste y las rosas del jardín Se marchitan porque tú ya no vienes a hablar de él Y dime tú, no te puedo olvidar, amor Está amaneciendo y tú no estás aquí Llobiendo y no es un cuento, es la verdad Sin ti, sin ti, nada ha cambiado Desde que no estás aquí, si el sol te asoma por mi ventana Es porque tu amor, es que necesito de tu amor Y tú lo sabes bien, es que no puedo olvidarte, no Es que necesito de tu amor Está amaneciendo y tú no estás aquí Llobiendo y no es un cuento, es la verdad Sin ti, sin ti, nada ha cambiado Desde que no estás aquí, si el sol te asoma por mi ventana Es porque tu amor, es que necesito de tu amor Y tú lo sabes bien, es que no puedo olvidarte, no Es que necesito de tu amor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.